¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos a 24 horas del noticiero de los paraguayos. Hoy en horario especial. ¿Por qué? Porque tenemos un encuentro en puerta. Paraguay-Costa Rica a partir de ya las 20 con 10 minutos y todos los compañeros para hacer esta gran previa del partido de la noche. Juan Aníbal, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Mercedes? ¿Qué tal Juan? Saludos a toda la audiencia. Ojalá que sea con una despedida digna y por supuesto con toda esa pasión que le transmiten El Salvador y Edwin en todas sus transmisiones. Hay mucho entusiasmo justamente por el comentario de los compañeros. ¿Qué debemos hacer para mejorar como equipo y para retirarnos dignamente de la Copa América? Hoy tenemos muchos temas que compartir con ustedes porque fue un día bastante activo noticiosamente hablando. Así que compartimos todo a la vuelta de la pausa en 24 horas. A continuación vamos a hablar acerca de la detención de Gabriel Cuevas Ortiz de 37 años. Pero, ¿quién es esta persona? Este es el momento que había hurtado un vehículo en la zona de la jurisdicción de la comisaría 12 Trinidad. Ese vehículo utilizaron para poder perpetrar varios hechos ilícitos. Como por ejemplo este video que le vamos a mostrar a continuación que se trata de un robo agravado que ocurrió en la zona de Ñembu. Vamos a observar esas imágenes para que ustedes puedan recordar el caso y de quién estamos hablando. Ahí ese es el momento del robo del vehículo. Ahora vamos a ver a continuación el robo que ocurrió en la zona de Ñembu que fue protagonizado por Gabriel y su cómplice. De esta manera llegaban ya en el vehículo que habían hurtado en Trinidad. Este es el primer video que estamos mostrando. De esta manera llegaban el pasado miércoles en junio específicamente de esta forma. Primeramente su cómplice y después el Gabriel, el que tiene la remera camuflada. Ahí se ve que ingresan al negocio el otro ángulo donde se los va a ver perfectamente. Y se le identificó a estas dos personas que habían perpetrado este hecho de robo agravado en la zona de Ñembu. La otra imagen en donde se lo ve perfectamente a estos dos sujetos que habían ingresado a este local comercial. Este ya es otro hecho que cometieron en un casino aquí en la ciudad de Asunción. Específicamente en la zona de Villamorra. De esta forma utilizaban el mismo vehículo que había hurtado de la zona de Trinidad. El segundo golpe, el tercer golpe que cometieron fue en perjuicio del peaje Ecovía en la ruta Luque-Zamber. De allí se llevaron cerca de 200 millones aproximadamente. Acá van a ver ustedes mismo vehículo, mismas características, mismas personas que habían utilizado este método para poder asaltar a este casino. Esta persona, ni bien llegaron los efectivos policiales, les comentó, le dijo, yo tengo acá el auto, no se preocupen, les voy a mostrar dónde está. Había sido la noche anterior de su detención, él había hurtado otro vehículo. No sabía que iban para el allanamiento en busca de él por otros hechos, no por este que había cometido. Y vamos a ver el vehículo que él había hurtado la noche anterior de su detención, este vehículo. Este ya es el vehículo que utilizó él, compró por 50 millones aproximadamente hace un par de semanas. Pero hay otro en el hospital de Limpio que le estaba dejando como para enfriar y luego dar a grupos criminales que operan para cometer hechos de asalto. De esta manera, este es un vehículo legal que él tenía en su poder, lo compró hace dos semanas aproximadamente para de esa manera circular y ver qué vehículo hurtar. A continuación vamos a escuchar lo que mencionaba el comisario Hugo Velázquez con respecto a este procedimiento. Se logró incautar un vehículo Allion y la detención del dueño de este. Es así que en el momento del allanamiento esta persona dijo, voy a entregar el vehículo sin problema. Dijo, y nosotros le seguimos nomás ya la corriente. Entonces nos hizo recuperar un vehículo nuevamente que tenía ya estacionado otro vehículo en el estacionamiento del hospital de Limpio. O sea, esto te da indicio de que él trabaja, entre comillas, como levantador. Justamente eso se le conoce en ese ámbito luego a esta persona. Es así que se recuperó un vehículo, una Toyota Corolla color blanco que fue denunciado en la comisaría tercera. El vehículo que había levantado él es jurisdicción de la comisaría 12 metropolitana. Y el día de la fecha, un personal que estaba investigando un caso, un asalto a una farmacia, se percata de que el video que incautó del lugar, del hecho, coincidían plenamente con las evidencias incautadas en el lugar del hecho. Es así que en el lugar se incautó una remera camuflada, quepis, guantes. Y en el momento de la detención la persona tenía puesto hasta hoy día el zapato que utilizó. Bueno, lo que decía el comisario Hugo Velázquez, subjefe del Departamento de Investigaciones del Área Central, incluso él tenía el mismo día de su detención el zapato que utilizó para los hechos de robos agravados que había cometido en distintos lugares, tanto en Departamento Central como también en Asunción. Intentamos conversar con él, pero él ya prácticamente no dijo nada resaltante de lo que había hecho. ¿Y qué pasó? No tengo nada para decir en la prensa hace rato, y ahora no tengo más palabras. No, tranquilo. No tengo más palabras, amigo. Eso es todo lo que puedo decir. ¿Y Nicarata no va con abogados? Un hombre de 36 años fue asesinado en un establecimiento ganadero ubicado en la zona de Orqueta, zona de calle 9, específicamente Totorá. Es un establecimiento en donde varias familias tienen ganados, una comunidad de pequeños productores de ganado. Era ya de tarde cuando la mujer se había percatado de que el marido no había regresado hasta uno de los retiros, lo llamaban, se escucharon disparos, hasta que fueron al portón de un tropero y ya encontraron el cuerpo sin vida de este hombre de 36 años. Lo mataron y remataron porque primeramente recibió un disparo aparentemente arrodillado, él logra recomponerse, camina unos metros hasta que lo rematan con un tiro a la altura de la cabeza. Existen varias hipótesis con respecto a lo que pudo haber ocurrido específicamente, pero no se descartan algunas hipótesis. Primero, abigeos. Llamativamente no había denuncias sobre hechos de abigeato en la zona. La segunda, narcos de la zona, que sí, evidentemente es un sector de tránsito, de mercancía, entre comillas. Y ojo, porque el hombre es ya funcionario de la empresa o del capataz del establecimiento hace 10 años. Hace no mucho, en ese mismo lugar, asesinaron a un integrante de la agrupación campesina armada, una célula de desprendimiento del EPP. Así que eso también se tiene en cuenta a la hora de investigar. La víctima fue identificada, tiene 36 años y presentaba al menos tres impactos de bala en diversas partes del cuerpo. Y se comentan muchas cosas. Nosotros no podemos descartar, ya que no pudimos incursionar. Es una propiedad extensa, prácticamente de mil hectáreas. No, no podemos descartar absolutamente nada, y ustedes saben que esa zona también es zona de influencia de esa gente, y no podemos descartar absolutamente nada. También miembros de ACA se mantuvo un tiempo importante en la zona. Sí, así mismo, en cuestiones de tres, cuatro años atrás, hubo un enfrentamiento con la FTC ahí en la zona, no muy lejana del lugar. Y no podemos descartar absolutamente nada, no podemos decir que fueron ellos ni no fueron ellos. Un miembro de ACA fue prácticamente abatido en el lugar. Es lo que es la información que yo tengo, ¿verdad? De que tuvieron un enfrentamiento con lo de la FTC y un abatido fue, o sea, en ese momento. Comisario, por los vestigios, podríamos decir que no se trata de un intento de asalto porque también su motocicleta y su pertenencia estaban al lado del cuerpo. No, no, directamente se fueron a ejecutar, ¿verdad? El señor este, el capatá, llegaba en un portón, ¿verdad? Y cuando se, aparentemente, es lo que calculamos, presumimos, ¿verdad? Porque al llegar en el portón recibió un impacto de copeta de hacia la espalda y seguramente cayó ahí. Y ahí en el, al caerse se fue a rematar, directamente, ¿verdad? Le ejecutaron de hacia atrás en la cabeza. La diputada Roya Torres junto a su colega Cleto Jiménez ya tienen jueces que van a entender en sus causas por cobro indebido de honorarios siempre y cuando sus pares, diputados también, les retiren la inmunidad para ser sometidos al proceso penal. Ella es la diputada Roya Torres. El magistrado Rodrigo Stigarrivia entenderá en la causa contra Roya Torres y su hijo Elías Godoy Torres, mientras que el juez Humberto Otazú atenderá la causa contra Cleto Jiménez y sus hijas Dana y Joana, también imputadas por cobro indebido de honorarios. Los colegas que cubren las actividades parlamentarias fueron justamente hoy, esta mañana, hasta las oficinas de ambos parlamentarios para escuchar sus versiones, así como corresponde. Los martes se reúnen todas las comisiones asesoras de diputados. Roya Torres preside la de Derechos Humanos, que no se reunió precisamente debido a su ausencia. A Cleto Jiménez lo buscaron en su oficina, donde, al parecer, se mantuvo oculto, se mantuvo escondido. Solo por esta razón se entendería tanta tenacidad de la funcionaria, que de estar sentada, prácticamente hace un salto acrobático para interponerse a los periodistas que intentaban ingresar al despacho del diputado Jiménez. ¿Cuál es el problema con abrir la puerta desde acá? No, 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 no tengo autorización. ¿Y se está escondiendo al diputado? No, ¿por qué va a esconderse? ¿Podemos abrir la puerta? No, no se puede. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Así de fácil. La funcionaria se llama Odesti Marecos Balmori. Decíamos, hablábamos de su tenacidad. Defendió a capa y espada la puerta del diputado Cleto Jiménez. ¿Cuál es la razón? Probablemente los 15 millones de guaraníes que percibe mensualmente como asistente administrativa a esta mujer en la Cámara de Diputados. Nos mantenemos siempre en el ámbito legislativo y vamos a hablar de gente que sigue siendo desvinculada de procesos penales que fueron denunciados. Vamos a hablar en primer lugar de Katia González. La Fiscalía pidió desestimar la denuncia presentada en contra de José Luis Torales y María Soledad Blanco, quienes fueran asesores de Katia González y por cuya razón la habían sacado de la Cámara de Senadores. Recuerden ustedes que a Katia González la acusaron, por ejemplo, entre otras tantas cosas, de haber cometido delitos como tráfico de influencias, estafa, producido documentos no auténticos. Bueno, de acuerdo al escrito fiscal, esta señora no cometió ningún ninguno de esos tipos penales. Solamente ahora resta saber la decisión final de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, si fue o no constitucional su remoción. Y vamos a hablar de otro Nepo Baby. Vamos a hablarle Alejandro Ovelar, hijo del senador Silvio Beto Ovelar. Recuerden ustedes uno de los primeros casos de Nepo Baby que saltaron en la Cámara de Diputados. También fue denunciado ante el Ministerio Público. ¿Y qué pidió también hoy la Fiscalía? La desestimación de la denuncia, digo bien, en contra de Alejandro Ovelar. ¿Por qué? Porque se presentó en su oficina, se presentó a su lugar de trabajo, marcó entrada, marcó salida, cobró correctamente lo que le correspondía percibir según el Ministerio Público. Con relación a Silvio Beto Ovelar, su padre, ¿hizo o no, cometió o no el hecho punible de nepotismo? No, porque según la Fiscalía no hay pruebas de que el senador Ovelar haya pagado o haya ofrecido algún tipo de beneficios para que su hijo ocupara un cargo en la Cámara de Diputados. Ayer el presidente estuvo en el Congreso, Santiago Peña, e hizo su informe de gestión de los últimos meses de trabajo. Un acto protocolar, pero que parece que estuvo cargado de cansancio para los presentes. El horario del primer informe de gestión de Santiago Peña se cambió a las veinte para que las familias puedan escuchar al presidente en sus casas, pero esas mismas familias ya cansadas después de una sacrificada jornada laboral tuvieron que esperar más porque el acto empezó con la ineludible hora paraguaya media hora después de lo pactado. Los legisladores, que sí fueron raramente puntuales, eligieron a los senadores y diputados que formarían parte de la comisión de recepción y acompañamiento, es decir, debían salir a recibir al presidente Peña y a Alianas. Pero una vez afuera, estos se mostraron bastante confundidos sobre cuál era la función que debían desempeñar, por lo que empezaron a preguntar a los funcionarios de protocolo. Bueno, señora, ¿no nos tiene que ir a buscar a nosotros? Realmente, ¿qué vamos a decir? Por favor. ¿Y cómo va a ser el paciente para que no nos hagan a volver? Algo anecdótico nomás aquí también, que los propios legisladores no saben que es exactamente lo que tiene que hacer la mesa que recibe al presidente de La primera en saludar a Santiago Peña y a la primera dama fue Norma Aquino, alias Yaminal, la otrora ferviente senadora que entró por la oposición, pero que se pasó rápidamente al cartismo. Desde que Santiago Peña inició su discurso de más de 21 páginas, el diputado Raúl Benítez se escuchaba con aburrimiento, incrédulo y sin mirar al presidente, portando un pin de Pinocho, por lo que él consideraba era la mentira del informe. Quiero que los paraguayos se sientan seguros en nuestro país. ¿Esta es nuestra promesa de campaña? Pasado unos minutos y ya agotados por el horario, los bostezos aparecían en más de uno, como el caso del saliente presidente del Senado, Silvio Vélez, mientras que otros directamente le aplicaban el tradicional piracutú cuando pensaban que nadie los veía. La gente más interesada en revisar el teléfono antes que saber lo que hizo este gobierno por el país, portadores de muecas pícaras o rostros de desolación cuando se hablaba del gobierno anterior, como el caso del expresidente de Petropar, Denis Litchi, son solo algunas imágenes que captaron nuestras cámaras. Muchas gracias a todos y que viva el Paraguay. Vamos a hablar de la crisis de las carreras de medicina, porque hoy el CONES reaccionó en una conferencia de prensa, anuncia que pide la destitución de la jueza que emitía una resolución a favor de reabrir una carrera cuestionada. El presidente del CONES, Federico Mora, presentó la denuncia ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados contra la jueza de Itaquir, Esmerlinda Román Paiva, quien pide que sea cesada en el cargo. La misma hizo lugar a una acción de amparo planteada por la Universidad Autónoma San Sebastián, la filial de Ciudad del Este para la habilitación de la carrera de medicina. Esto tiene que generar un mensaje a las universidades de que este no es el camino de generar habilitaciones y también a los jueces de no acompañar y prestarse a las solicitudes de esta naturaleza. ¿Cuál es la situación de la carrera de medicina en particular? Esta carrera no está habilitada, estamos hablando de la Universidad Autónoma San Sebastián, filial Ciudad del Este, carrera de medicina. Es un mensaje también entonces para el cuidado de los estudiantes de hacer sus verificaciones, de no caer en información engañosa y de tomar todos los recaudos de garantizar de que la carrera que están tomando tiene efectivamente las credenciales de habilitación. Nuestra próxima acción va sobre esos casos donde se otorgaron medidas cautelares y tenemos prevista una serie de acciones presentando escritos y reuniéndonos también con la más alta magistratura para ponerle la gravedad de casos. Bueno, y a este tema también se suma la queja del Círculo Paraguayo de Médicos que hace mucho tiempo viene exigiendo mayor rigurosidad para habilitar nuevas carreras de medicina. Vamos a traer esto que ocurría en un supermercado ubicado en la zona de Laguna Grande específicamente. Fíjense a la acción, el accionar de este, de este hombre que va tomando algunos productos y comienza a depositarlos en los pantalones, sí, entre las piernas, en algún recoveco de la ropa en donde pueda ir cayendo, en donde le quepen los productos y así prácticamente se llevó prácticamente productos para surtir de heladera y por qué no la da la cena. Porque en cada rincón de este supermercado él se hacía con algo, robaba algo. Finalmente fue descubierto y tremenda fue la sorpresa de los intervinientes que prácticamente tenía todo un carrito entero, pero entre la ropa. Carne, desodorante, productos de higiene personal, condimentos. Acá hay el momento de la intervención policial, el mismo exhibiendo las evidencias. Tiene un poco de ambiente esto. Sí, hazlo. Sí, hazlo. Tiene que apoyar a alguien que maneje. ¿No está grabando, señor? Dale, 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 dale. Gracias. 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 Me hago la siguiente pregunta, porque presten atención, en las imágenes del circuito cerrado se lo ve con un carrito, ¿sí? Y tampoco va depositando productos entre la ropa, entre el abrigo, pero él tenía ropa suelta. O sea, no es que estaba ataviado con mucho como para depositar en algún bolsillo interno, algún depósito interno de la ropa. Ya en la intervención, fíjense, vamos a contar la cantidad de productos que iban a sacando de su ropa, ¿sí? Bajo la remera, bajo el pantalón y bajo quién sabe qué cosa más realmente. Es más, hay productos con una dimensión importante y uno se pregunta, ¿cómo hizo para guardarlo en alguna parte del cuerpo? Ahí empieza. A ver, acá podemos ver ya un desodorante de ambiente, un pulverizador, tapa cuadril. Además del desodorante de ambiente, un desinfectante. Los tres aerosoles, uno, tres productos ahí, más la carne. Cuatro ya con la carne, ¿sí? Esa carne pesa más de dos kilos. Otro pedazo de carne. El primer tapa cuadril, el siguiente vacío. Más de shampoo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho productos. Otro shampoo. Otro shampoo. Otro pedazo de carne. Acá hay como, sin mentirles, Mercedes, seis kilos de carne. Fíjate, que son esos cortes de pura carne. Sí, cortes premium. Sigue sacando productos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece productos. El enjuague, Alex. Y si llevas el shampoo, llevas el enjuague. Llevas el acondicionador. Y aparentemente era muy higiénico el hombre. Pero la cosa es que llama mucho la atención porque robó sal fina, por ejemplo. Sal fina. No es que te tiene que condimentar la carne. La carne sin sal. Con remedio para mate. ¿Viste? Así el pojá para el mate. Después de la cena, evidentemente tiene que sentar la comida. Entonces, un... Hizo una selección bastante particular. Sí. Habría que ver si es que... Porque hay muchos artículos que no son de primera necesidad. Entonces, uno también podría analizar desde el punto de vista algo patológico. ¿A dónde metía, por ejemplo, lo de sobra? Perdón, no lo digo con... En el bolsillo metía el de sobra. ¿Enterno? Fíjate que la campera tenía bolsillos internos. No, pero también lo sacaba debajo del pantalón. La carne. Carne y algunos que otros aerosoles. Sí, que me imagino se daba para reponer en el estante, ¿verdad? Cada compartimiento de su ropa y parte de su cuerpo le sirvió para depositar algo. Sí. Así de sencillo. Catorce productos. Yo conté catorce. Yo conté... Ahí quedamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once hasta ahí. No, llevo más cosas y no se grabó nomás cuando... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez productos. Cada vez que cuento acá. Vamos a hacerlo bien práctico. Desodorante, 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 tres. Shampoo, enjuague, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once productos. Pero ahí seguían sacando más cosas. Sí. Ahí está, otro. ¿Qué le ha acondicionado? Doce, doce. Y ahí terminó el cateo. Tiene 43 años y está detenido. Evidentemente, acá hay como 300 mil guaraníes más, como la carne está cara, eh. 500 mil guaraníes en productos. Igual, yo rescato, hago propia o hago mías las palabras acá de la querida compañera. El tema de la cuestión patológica. Sí, la cleptomanía. Sí. Porque yo recuerdo, no sé si ustedes también acá, acá en el superfrente, muchachos de bien, de familia. Sí. Que fue perseguido, incluso por la avenida, porque había robado carne y un par de cositas más que metió entre sus partes íntimas. En sentido de merced, a lo que voy es, hay gente que roba para vender y hay gente que roba por una cuestión patológica. Sí, sí, sí. Tiene nada en la cabeza. Sobre todo por la selección de productos que hizo, ¿verdad? Bastante particular. Hay gente que, no, te vas a usar whisky, que te cuestan 200, 200 mil guaraníes, cuatro, cinco te llevas. Tres botellas se llevan así. Claro, ella tiene una connotación distinta, pero robar carne, shampoo, desodorante. Remedio para mate, por eso que yo digo, remedio para mate, sal fina, o sea. Igual, no justifico, es un delito, pero quiero, no me quiero enfocar nomás en el árbol, quiero mirar un poco el bosque. En la piscina, o en todo la raíz. Pero dentro de los artículos de primera necesidad, lo único que podemos llegar a encontrar ahí es la carne. La carne, sí, que es vacío, tapa cuadril. Y después lo desodorante es que son los mascaritos, fíjate, ese shampoo. Hasta para qué pasa esta tristeza. Además el hombre llegó a bordo de un vehículo, o sea, él vino manejando su propio auto, estacionó cerca del súper, se baja y después se lo encuentra con estas cosas en el bolsillo. O sea, rara la situación. Ahí también entramos y analizamos en eso de la patología, porque todos sabemos que si vamos a un súper estamos siendo vigilados. Sí, claro. Hay cámaras que no se llevaba algo, ¿verdad? Salvo que te creas lo suficientemente listo para evadir ese tipo de control. Pero acá... Pero no disimuló demasiado. Bueno, hablando de artículos de primera necesidad, el queso paraguay, uno de los ingredientes más importantes en la gastronomía paraguaya. Ya vamos a hablar de su alto costo. Qué caro está el queso, no importa dónde lo consigas, la verdad que está saladito. ¿Cuánto es el kilo del queso paraguay? 40 mil. Subió bastante realmente. El queso paraguay, ingrediente primordial de la mesa paraguaya, está a 60 mil y 40 mil el kilo. Depende de dónde lo compres, acá en el corazón del Mercado 4, se encuentra un poquito más variable y más fácil la opción de poder comprar este elemento primordial de cada comida. 40 mil. ¿Subió? Sí. O sea, así lo he estado hace un mes, por ahí. Ya. ¿Y acá la gente solamente compra por kilo o puede llevar también por porción? Por kilo. Y también hace más precios y es que va a llevar mucho. 40 mil está el kilo el queso paraguay. ¿Subió, amiga? Subió bastante realmente. ¿Desde hace cuánto que subió? Y de hace tiempito ya, un mes a un mes más, por ahí, ya. ¿Cuánto estaba antes? Y antes te costaba acá 35 el kilo ese. ¿Y la gente qué tal lleva igual así por kilo o por rodaje? Y sí, lleva igual, lleva menos, pero llevan, porque es algo que se usa mucho. ¿Te piden precio también? Sí, piden precio, pero lastimosamente ahora no se puede nomás. Pero cuando se puede, sin problema. 40 mil. Pero, pues, está, pues, vamos a mantener el precio. Ya, le voy a harina de maíz a partir de 8 y 10 mil. Es especial, a ver, cocina. ¿Haremos, pero los yupijas o el precio? Sí, los yupijas, pero, pues, está, pues, añas, a otras la gente que viene a ver mercado. ¿Y la gente de Oguarajá lo mismo que se puede jugar a la sopa paraguayo, mía? Sí, lo mismo que Oguarajá cuando se puede vender la mala, o se puede vender agua al millón nacional. ¿Cuál se lleva? ¿Ahora qué va más? ¿Cuál no más se lleva? Un poquito, ya, pues. ¿Cuánto así, por lo menos, un poquitito? Por 5 mil, 10 mil, todo, así. ¿A la sopa para el bello? La sopa, chipaguazú. ¿Y así? ¿Fartallana o pida la? ¿Fartallana me sabe? No. No, no, Fartallana. Y ahí la porte. Entonces, yo por 5 mil guaraníes voy a llevar el queso para poder comer sopa paraguayo, chipaguazú, hacer un rico en bello. Estas son las opciones que uno encuentra dentro del mercado. En otros lugares puede variar el precio. De esta porción de un queso para paraguayo. Y el Centro de Salud de Ceballos Cue presenta innumerables deficiencias, con paredes agrietadas, incontables goteras. Bueno, pese a toda esta situación y el reclamo de los vecinos, el Ministerio de Salud no ha enviado ni un par de tejas. Así se encuentra esta sala que opera como el sector de urgencias aquí del Centro de Salud de Ceballos Cue. Donde tienen claramente este problema estructural. Ya un edificio que tiene sus años, había sido construido en su momento por vecinos. Sin embargo, pasó el tiempo, creció la población en toda esta zona de la capital. Sin embargo, las autoridades no acompañaron este crecimiento, el desarrollo y este centro de salud prácticamente quedó en el olvido. Falta doctores pediátricos, medicamentos, porque hay de San Francisco y de otros hospitales aledaños que vienen acá. Muchos barrios vienen acá. Sí. Necesitamos acá porque este hospital hace años que está. Está viejito ya. Sí. Está viejito, le faltan muchos arreglos. Y ya queda chico. Además, cuando hay para pediatría hay muchísima gente y a veces no alcanza luego los números. Y yo creo realmente que hace falta que se agrande más. Más consultorio. Más consultorio. Acá, por ejemplo, pediatría hay solamente martes a la tarde y miércoles a la mañana. Y tienes que venir temprano porque mucha gente viene. No niega la atención de otras personas de otros lados, por ejemplo, de Roca Alonso, vienen hasta de Emboscada, vienen de otros barrios. El barrio San Francisco que está acá, el nuevo, que es también jurisdicción de la red, también es una población que se sumó a nosotros. Y viene porque muchas veces nosotros damos más respuesta porque tenemos más cantidad de especialistas. Ahí hay un médico de familia, acá tenemos cirujano, tenemos clínico, tenemos ginecostetra, pediatra. Esta es una construcción antigua, convengamos, y realmente aquí cuando llueve hay varias goteras. Eso es innegable. Arreglamos por cuenta propia, arreglamos con apoyo de diferentes de nuestros jefes también. Y al poco tiempo ya está otra vez en un problema. Mucho más grande. Una, una, claro, algo más profundo probablemente. Es un centro de salud de referencia aquí en la capital, el centro de salud de Ceballos Cueques, que según nos explicaban, además de los vecinos de los barrios colindantes, vienen incluso usuarios desde otras ciudades, atendiendo las especialidades que se tienen aquí. El factor humano, el recurso humano, los doctores, las licenciadas están para atender, y de hecho no hay quejas contra ellos. Lo que sí reclaman los vecinos, es que las autoridades puedan invertir nuevamente en este centro de salud, como decíamos, de referencia en la zona, para que pueda estar en condiciones, así como es la necesidad actual. A continuación vamos a hablar de un pastor evangélico, cuya predica no era precisamente su actividad principal, su objetivo más importante. Este señor es Melanio MacLeod, se presentaba como pastor de la iglesia adventista del séptimo día. Precisamente el púlpito no lo utilizaba para predicar, sino para estafar, no lo digo yo, lo dice la propia de la justicia, ya lo dijo la justicia. Además de presentarse como ministro de esta iglesia católica, se declaraba, decía ser arquitecto. Utilizaba el culto, primero, ¿saben para qué? Para captar trabajadores a quienes no pagaba por las tareas ejecutadas y conseguir, siempre en el culto, gente interesada en refaccionar su casa o en la construcción de una nueva. Y este es, que está su portada, AFT Construcciones. Supuestamente estas son las casas que ya construyó, o los modelos de casas a construir, la propaganda que hacía en redes sociales. Decíamos, una pareja, ya de adultos mayores, de Santa Rita cayó en la trampa y pagó, ¿saben cuánto? Unos 390 millones de guaraníes por trabajos, que ningún aprendiz de bañilería podría realizar. Fíjense, escuchen las explicaciones de la abogada Crayan. Es una persona que se dedica como pastor en una iglesia adventista del séptimo día, si no estoy equivocada, ¿verdad? Normalmente, él lo que hace es reclutar personales dentro de la iglesia y se hace pasar por constructor, por arquitecto. En la iglesia recluta al bañil, electricista, y después él vende esa imagen a los seguidores de esa iglesia. Preferentemente gente de Alto Paraná, extranqueros. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Abre una cuenta en donde les pide a estas personas que depositen la mitad del dinero para empezar la construcción. Y otra cosa muy llamativa, que le pide a las personas que se muden de la casa para que ellos puedan trabajar con mayor fluidez. ¿Entienden? O sea, que prácticamente lo que él hace es, te invita a que salgas de tu casa, él hace los arreglos según él a su manera. Por ejemplo, si vos tenés una puerta, lo que él hace es dar la vuelta a la puerta, su hija dio la vuelta, y vos podés darte perfectamente cuenta que lo que hizo es un trabajo de fachada nomás. ¿Entienden? Si usted empieza a sumar, como se le hizo en el juicio. Sí, en el juicio, por ejemplo, se hizo peritaje, revisaron los jueces, los peritos, y encontraron de que nada era nuevo. Todos los pisos pulidos, los mismos pisos. O sea, no hubo un cambio. ¿Por qué este hecho es que esta persona fue condenada? A tres años de prisión a la penitenciaría de Tocumbú. Para ser arquitecto, poco creativo para estafar, ¿no? Daba la vuelta a las puertas, por ejemplo, cambiaba de lugar las bisagras. Bueno. La iglesia adventista del séptimo día negó tener cualquier vinculación con este señor. Dijo que no forma parte de su plantel de pastores, según este comunicado. Sin embargo, uno de los abogados querellantes, Mario Centurión, decía que en todas las ocasiones, incluso desde la imputación hasta la sentencia, se le comunicaba a la iglesia de la situación de Melanio Magleot. Y esta gente decía, no, hay que lo amparar el principio de inocencia. Hay que ver qué dice, qué dicen las instancias superiores, Cámara de Apelaciones, Corte Suprema de Desjusticia, hasta que ahora finalmente lo desconocen. El llamado pastor fue detenido, ya se encuentra en el Departamento Judicial de la Policía Nacional de Ciudad del Este, Sandra Magleot, y al mismo tiempo cuñado del senador Javier Zacarías Irón, supuestamente para zafar de la policía, hasta que finalmente cayó en las redes policiales. Nosotros consideramos que esta gente, él tenía que haber sido condenado hace mucho tiempo, hubo mucha chicanería, y ahí obviamente que habrá habido el curro correspondiente. ¿Y puede ir a la corto o no? ¿Usted tiene una idea de cuánta gente fue la que él estafó? Bueno, él tiene antecedentes de incumplimiento de contrato, hay antecedentes de deudas que le reclamaron a través de juicio ejecutivo por mercadería, insumo, y una serie de materiales que se usan en el sector de la construcción. O sea que no es una casualidad, no es un caso excepcional esto. Claro. Causa penal, esta seguramente es la primera, ¿verdad? Y la fiscalía está tras la pista del bebé desaparecido de la zona del hospital de Barrio Verón. En un principio se habría pensado que quedó en manos de la abuela, que sería la familiar más cercana, debido a que la madre no se encuentra en condiciones de mantener al niño, ya que se encuentra en una condición de calle. En las últimas horas, la fiscalía realizó varios procedimientos para dar con el paradero de este pequeño recién nacido. Y fíjense este testimonio que vamos a escuchar de los allegados a la familia, porque dan a entender que existió un grave caso de venta de bebés. Estuve detenida por culpa de la señora, porque hicieron todos mal las cosas, porque, no te voy a decir, no quiso mi ayuda, no sé si dio una adopción o quiso la plata fácil. Hasta ahora no entendemos ni qué pasó del bebé, ni nada, nada. Lo que yo sé es que esta señora también es culpable, porque firmó para que el bebé salga del hospital. Ella no hizo ninguna denuncia del bebé desaparecido, nada, nada, nada. Se escondió, la criatura desapareció, empezó las cosas y eso, a salir por arte de magia. Después se dijo que el muchacho encontró oro en la basura, cosa que no es cierto. Y hasta ahora no comprobaron de dónde sacaron todas las cosas para comprar. Y no se encontró, también porque vinieron a llenar su casa, y no se encontró nada. Hicieron compras llamativas, compraron tele, plasma, compraron ventilador, compraron cocinita, placa, mandaron a arreglar la moto, celular grande, escombros, mandaron hacia la casa más grande, y cómo eso se hizo después de que la criatura desapareció. A las 21 horas, Paraguay juega contra Costa Rica. ¿Cómo no fue, históricamente, este encuentro, fue favorecedor para Paraguay? ¿Cómo para calcular qué es lo que nos espera? La Alguirroja y Costa Rica se miden en lo que será la despedida de Paraguay en esta Copa América, mientras que los ticos aún tienen chances de clasificar a cuartos. Solo hay registros de dos partidos oficiales en todo el historial entre ambas elecciones. Paraguay ganó en la edición 2004 disputada en Perú. En aquella oportunidad, el conjunto albirrojo estaba integrado por la preselección olímpica, que dos meses después, conquistó la medalla de plata en Atenas. Fue victoria 1 a 0, con gol de Julio dos Santos, de penal a los 86 minutos, bajo la conducción técnica de Carlos Jarazaguer. El segundo duelo ante los costarricenses se registró en la Copa Centenario del 2016 en los Estados Unidos. Igualaron 0 a 0 en la primera fecha del Grupo A y bajo el mando del argentino Ramón Díaz. Hoy, desde las 21 horas, se enfrentan por tercera vez y lo podrás vivir por las pantallas del SNT. Bueno, Galanti Toyotoshi, la dupla ganadora del Tras Chaco Rally 2024. Hoy, visitamos a los dueños del Chaco Paraguay. Bueno, la adrenalina, en mi caso, tarda en bajar, verás. Son varios días que sigo durmiendo pocas horas y me despierto muy temprano. Pero, bueno, con una felicidad inmensa, ¿verdad? Fue una carrera que nos salió todo a pedir de boca y, bueno, realmente el auto fue espectacular. Es un auto nuevo que lo recibimos hace pocos meses. Es su segunda carrera y, bueno, llevamos el auto al Chaco con prácticamente ninguna experiencia sobre el auto como equipo, pero nos sorprendió en cada tramo que hicimos y el rendimiento del auto fue realmente superlativo. Sí, realmente es bastante intenso, digamos, todavía, como está diciendo Ale, la adrenalina todavía no va bajando. Durante la competencia dormíamos tres, cuatro horas nada más y estábamos listos para correr y hacer los tramos largos. Y, bueno, y ahora realmente el cariño y el apoyo de tanta gente, ¿verdad? Que nos acompaña año tras año en los rallies nos pasamos con Ale, nos pasamos contestando todos los mensajes por las redes sociales, por WhatsApp y, bueno, eso realmente nos llena de mucha felicidad. Bueno, hablamos ahora de esto que ya iniciaba ayer, el proceso de detención de los principales cabecillas del asalto que se producía semanas atrás en Villamorra y durante el cual se llevaron de una casa de cambios una millonaria suma de dinero. Ayer era detenido Julio César Chioveta, el principal líder, el cerebro, la persona que orquestó absolutamente todo. Según inclusive ya lo había confesado ante los intervinientes, sin embargo, esto evidentemente no es un elemento de prueba que ya en juicio será demostrado o no. Lo concreto es que él en todo momento intentó desvincular de la causa a su hijo Brian Ezequiel Chioveta Paniagua de 23 años. Pero atención, para la policía este joven, hijo del cerebro, hijo del cabecilla, tuvo un rol muy importante tras el asalto pues estuvo encargado de la movilidad de la movilidad de quienes perpetraron el atraco cuando ya estaban llevando el vehículo, la camioneta que posteriormente fue quemada y así también pudo haber tenido participación del plan de escape de los mismos según los investigadores de la Policía Nacional. Fue parte de este grupo porque también participó en las reuniones e inclusive se los ve llevando la esquina pesta color azul que se utilizó para el escape final de este grupo. ¿Cuál sería la recompensa que iban a recibir estas personas supuestamente por esta ayuda? Bueno, ellos manifiestan un monto determinado ¿verdad? Que al hacerle las consultas y que llegaron a recibir ellos dicen que no pero era una fuerte suma de dinero que iban a cobrar por realizar este aparato logístico como ellos venían diciendo. ¿Qué empresa tiene esta gente en el canal? Una lavandería denominada la más tengo entendido. ¿En distintos puntos del área central? Uno en especial que es en la ciudad de Fernández de la Mora el cual fue allá en la una lavandería grande donde hay varias personas trabajando. ¿Tiene también un local cerca de esta casa de cambio, comisario? Desconozco pero el lugar en sí en nuestra investigación tenemos como punto específico ese lugar que te mencioné. Perfecto. Comisario, las investigaciones continúan ¿qué se puede decir hasta este momento? Y venimos avanzando muy bien ya tenemos identificadas ya las personas que habían realizado el hecho la cabecilla los lugares de encuentro los vehículos que fueron utilizados el trayecto el cronograma en sí ya tenemos todo fijado y solamente falta realizar unos toques para realizar uno. Algunas calles se vuelve difícil miren lo que pasa en Villa Elisa con este cruce sumamente peligroso se estanca el agua y eso hace que los accidentes sean frecuentes. La verdad que estamos bañales con esta laguna acá verá pésimo y feo también no se puede no ver el bache donde está hay que saber donde queda mojar una parte de tu vehículo la parte eléctrica y ahí te funde verá es de la caña negro siempre toda la vida en la esquina de la avenida defensores del chaco y sargento penayo en la zona de cuatro mojones de asunción hay una gran cantidad de agua debido a esta situación tanto los vecinos como los transeúntes deben utilizar esta vereda que en realidad pertenece a un negocio para poder evitar el agua la verdad que estamos bañales con esta laguna acá verá eso es de una pobladora antigua acá de la de la zona nacida y malcriada luego se entubó esto pero el entubamiento se tapó todo y de ahí el estancamiento que hay del agua porque ahí se dice cuando se hizo el viaducto se puso la canaleta para que vaya hasta una zanja que está un poquito más criolada o que era de una una rollo se va tan antiguo que había verá y eso las los negocios que están hacia estos lados tenían que cerrar para poder pasar sus vehículos y demás cosas de ahí que cuando llueve ya hace años toda la suciedad que hay las basuras los desechos que se tiran entonces eso hace que se tape todo y no pueda circular esa agua que está ahí cerrado ya nosotros que giramos habitualmente por acá hace rato que está acá y se suele arreglar se suele limpiar acá la arena pero siempre se acumula todo el agua impresionante muchas veces no puede pasar porque ya es más grande el agua ahora está hay poco nomás pero suele haber más grande suele ser más grande el agua cuando llueve es peor no puede pasar a veces pasamos ahí por la vedera ajena de repente pasamos porque no tenemos otro si no pegamos la vuelta porque el auto descompone todo yo tengo mi vehículo pero la verdad que me cuesta pasar ahí cuando llueve cuando llueve si es mortal mojar una parte de tu vehículo la parte eléctrica y ahí te funde y hay que volver a reparar y siempre ya que el señor ahí tiene su pasadito nos subimos ahí para luego retomar y no sé que yo andaba pero de tanta agua que está ahí el asfalto ya se carcomió todo esta agua siempre está estancada acá yo soy ahí de la zona del barrio pésimo y feo también no se puede no no ve el bache donde está hay que saber donde queda con miedo se pasa con miedo es de la calle siempre toda la vida con miedo y me ensucia todo el auto me imagino que cuando llueve es peor peor ahí no se puede ya pasar cuando llueve ahora está seco porque pasa y pasa siempre yo creo que obras públicas tendría que venir volver a hacer un entubamiento proponerle esos tubos grandes ya porque antes era la canaleta nomás así como esa que está ahí lo que se hizo pero eso no es nada ante esta gran cantidad de agua que empeora durante las lluvias los vecinos piden a las autoridades una urgente solución en estos días de mucho frío de hecho hay una pausa pero se vienen nuevamente las bajas temperaturas a partir del fin de semana pero que es lo que se recomienda para combatir y enfrentar estas temperaturas vamos a conocer un poco más de esos yuyos especiales para el mato el tatuave en el quizante se toma con guaviramil para la presión es tranquilizante tenemos luego el super mate que trae toda la manzanilla a diario a diario vienen cientos de personas visitar un poquito la esquina que podríamos decir que es el corazón del mercado 4 el paseo de los yuyos vienen a comprar remedios para su mate por ejemplo este que ya es un combo bronquial que tiene remedios como en castellano su nombre Marcela especial para las enfermedades respiratorias flor de jamaica por ejemplo para qué sirve es adelgazante y también hasta la defensa la gente toma en licor y eso también sirve para este los tragos y eso se toma también sirve igual para esta temporada sí también y para la diabetes colesterol por ejemplo te duele todos los huesos entonces te hace bien en los huesos para muchas cosas el tatuave energizante el tatuave energizante se toma con guaviramí se toma con machotoro dos, tres o cuatro remedios hay que poner en el mate poquitito de cada uno siempre es para la presión es tranquilizante muchos dicen mi mamá antes de decir en broma que era para los celos que te tranquiliza entonces tenemos muchas cosas de acá para el mate tenemos luego el super mate que trae todo la manzanilla caja de naranja trae ya la florcita boldo cedrón para ver todo lo que es rico trae el super mate dentro de cada puesto se encuentran las personas que cuentan también su testimonio de trabajar en el paseo de los yuyos es el caso de Sonia Villalba que creció con su mamá modesta que ya se jubiló con este trabajo se vende más remedio caliente se vende mucho así de la miel y también por supuesto el remedio refrescante que todo el día se vende el remedio para mate que más vendes y por el momento es la canela en rama que se lleva muchísimo y la manzanilla que tiene rico sabor y el super mate este por ejemplo ya tiene todo alguno que no quiere comprar por unidad entonces lleva un combo así no más ya directamente la canela en rama este puedes poner en la guampa un palito y también tenemos la hoja que ahí está en el costado y puede hervir para tu agua puedes también hervir este la canela y este es vos hervís por ejemplo y tiene gusto a la corteza y es muy bueno para la diabetes le invitamos a la gente a que venga todos los días porque estamos acá de temprano un día tenemos el remedio para tereré y para mate también vamos a hacer un nuevo repaso por estas imágenes que tienen que ver con el informe presidencial que realizaba Santiago Peña ayer en sede del congreso como muchos estaban escuchando algunos muy cansados el horario del primer informe de gestión de Santiago Peña se cambió a las 20 para que las familias puedan escuchar al presidente en sus casas pero esas mismas familias ya cansadas después de una sacrificada jornada laboral tuvieron que esperar más porque el acto empezó con la ineludible hora paraguaya media hora después de lo pactado los legisladores que si fueron raramente puntuales eligieron a los senadores y diputados que formarían parte de la comisión de recepción y acompañamiento es decir debían salir a recibir al presidente Peña y a Aliana pero una vez afuera estos se mostraron bastante confundidos sobre cuál era la función que debían desempeñar por lo que empezaron a preguntar a los funcionarios de protocolo bueno señora no nos tienen que explicar a los funcionarios realmente en qué comisión por favor ajá ¿cómo va a ser el nacente para que lo no aboramos algo anecdótico nomás aquí también que los propios legisladores no saben que es exactamente lo que tiene que hacer la mesa que recibe al presidente de la república la primera en saludar a Santiago Peña y a la primera dama fue Norma Aquino alias Yaminal la otrora ferviente senadora que entró por la oposición pero que se pasó rápidamente al cartismo desde que Santiago Peña inició su discurso de más de 21 páginas el diputado Raúl Benítez se escuchaba con aburrimiento incrédulo y sin mirar al presidente portando un pin de pinocho por lo que él consideraba era la mentira del informe quiero que los paraguayos se sientan seguros en nuestro país esta es nuestra promesa la campaña pasado unos minutos y ya agotados por el horario los bostezos aparecían en más de uno como el caso del saliente presidente del senado Silvio Velar mientras que otros directamente le aplicaban el tradicional piracutú cuando pensaban que nadie los veía gente más interesada en revisar el teléfono antes que saber lo que hizo este gobierno por el país portadores de muecas pícaras o rostros de desolación cuando se hablaba del gobierno anterior como el caso del expresidente de Petropar Denis Litchi son solo algunas imágenes que captaron nuestras cámaras muchas gracias a todos y que viva el Paraguay bueno siempre está esa expectativa independientemente de las decepciones bueno es la albirroja y uno quiere por lo menos ver algún resultado positivo y nos gustaría ir al fin o sumar restar y ojalá todavía haya una luz al final del túnel esa luz apagó se cortó no se apagó la ande bueno pero como ven los especialistas gente que entiende realmente de fútbol Salvador y Edwin justamente ya nos van a contar más detalles adelante chicos ¿cómo están?